Una verga yo, una verga yo, si me dejan comentar Ok, vamos a empezar Esta verga pues, vamos a empezarlo La categoría Creo que si está bien, Poppy Play Playsex, Poppy Playsex Pero A lo mejor se la tengo que cambiar al Poppy Playtime 2 ¿No? ¿No? Bueno Ah, la voy a dejar así a la verga, la voy a dejar así a la verga ¿Dónde está el puto juego? Aquí está ¡Baja Playsex! ¡Ugh! A ver pues Está todo en inglés Main menu, a ver Voy al menú a ver si puedo cambiarle de perdida Puta madre Empecé la puta partida ya Ya lo he jugado, visto, no, nada Ninguna de las dos No te estoy entendiendo nada, pendejo El juguete, güey, qué verga El juguete, güey, qué verga Hey, está perro juguete Está perro juguetito, está perro juguetito Es cierto El primer capítulo se terminó ¿Dónde me encontré a la muñeca? Wake up A bici Poppy Playtime Y el 2 Chapter 2 Chapter 2 Oye, están muy cortos los juegos estos Ese también debe estar corto como el primero Muy bien, muy bien Continuamos desde donde nos quedamos Ay, qué bonito el de este Vamos a cambiar la calidad, obviamente Por algo, tenemos una puta de RTX Qué verga Eh, a 144 Ajá Aplicar Ajá Güey, no puedo cambiar el idioma Se pasan de ver Güey, qué racistas son Qué racistas son ¿Por qué no le ponen un puto El puto idioma al español? Cabrón Lo más fácil que se puede hacer, güey Lo más fácil que ¡Epa! A ver ¿Qué tengo que hacer? Los gráficos, güey Todo mierda, güey El que puede, puede Una gorrita Besas del pescado Tapan la mirada Pocos saben Para que no les dé miedo, plegones Porque sé que hay mucho culón aquí Para que no les dé miedo Yo les voy a estar cantando Ahí, vayanme pidiendo canciones Por mientras voy cantando esa Una gorrita Besas del pescado Tapan la mirada Pocos saben de mí Me dicen Te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo El queso de JGL Siempre oloroso Les lavo Me quieren Haciendo ferias Consignas Divan Y vienen La de Will She Go ¿Pueden bañar a esa persona? Gracias Uy, 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 uy Ojo, ojo, piojo Ah, le tengo que dejar aplastado Cuando lo quiera regresar Muy bien Rosa pastel de Belanoa Yo, yo, yo quiero ser Esa mujer Que te echo el palpito Y ya al final ¿Qué más da? Keep going Eh, perga Pues, ¿pa' dónde voy Entonces? A ver No, 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 no Wait a moment Wait a moment Wait a moment Wait a moment Le dicen La rompecorazones Falsa Todavía no me digan Qué hacer Ya que si no encuentro La salida Yo, sí, sí me ayudan Pero por mientras Quiero descubrirlo yo Mira, por ejemplo Aquí tapa una mano Falta energía aquí Falta energía aquí Falta energía aquí La de rompecalzones No, el rompecacalzones Le dicen La rompecacalzones Falfalfalsas Ilusiones Una gorrita De esas del pecado Tapan la mirada Oye, aquí empecé Aquí empecé No chequé esta puerta Vamos a checarla Ah, no Es una librería Déjale, subo más el brillo Porque si está cabrón Eh, brillo, brillo, brillo Brillo es Brickness, ¿verdad? Brillo es Brickness No valgo verga Sí, verdad Brillo es Brickness Sí, verdad Ah, la ve No, está de más, verdad Está de más esto Uh, ay, ya Wey, se ve irá bien perro así Lo va a subir todo Chingue, su madre Le No, se ve blanco Se ve todo blanco O sea, tampoco Tampoco, pues A ver, ahí Es que se ve todo blanco Wey, no, no me gusta Que se vea todo blanco Wey, qué ver Lo regresé A donde estaba Wey Lo regresé Bueno, no, no Al parecer La vamos a dejar así A ver Aquí empecé Podré que Blanco como tú Entonces no es nada blanco Hola, las gemelas ¿Eh? Wait a moment O sea, ese es el contraste Verdad, yo creo que sí Verdad, era el contraste Sharpening Sharpening, ¿qué es? Default, lo voy a dejar en default A ver ¿Será el brillo este? O sea, es bien acelerado Porque me siento mal estos días Adiós Para que le vaya bien Que se reponga Que se reponga Para que todo mejore Que todo mejore Wey, yo creo que no le puedo cambiar el brillo Entonces Brigness Brigness Ser terapeuta Sí, sí, sí Una verga yo Si, blones Si se sienten mal Si se sienten mal Hay que, hay que Hay que reposar Hay que reposar La cabecita Hay que reposar La cabecita Brillo igual Brigness Es cierto Te voy a creer a ti Andreita Porque tú Tú vives en el gabacho En el gabacho Se parte el queso Pa' la CH Y la pizza Puro belicón Que huevos Trae nuez Pa' adornar Sushi del rancho Llevo pa' la ples Y un antrofres Son el que puede Puede Puta madre ¿Por dónde es? Te volví a probar Pues yo creo que Si era por aquí Pero tengo que Descubrir Cómo Cómo Eh, aquí no abrí yo Eh No, pues no se puede abrir Ok Por aquí No puedo pasar Porque pues Me queda alto No puedo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, virga! No me acordé Es que sí puedo Sí Ah ¿Tú me entiendes? Gracias Gracias por no explicarme Ya ven Se siente más bonito Cuando yo lo hago Yo Yo lo descubro Por mi propia cuenta Las tablas ¿Las puedo agarrar o no? No, no las puedo agarrar Te caeme Te caeme Mami, niña Eh Botón Obviamente ¡Ay, virga! ¿Qué dijo? ¡Ay, virga! ¡Ay, virga! PD Y que regresa Te extrañamos Cara de por favor Llorando fuerte Eh, muchas gracias Mi niña Por los 5000 bits Muchas gracias Mi niña Un besito en el culito Por los 5000 bits Y sí Eh, eh Se fue mi niño Se fue mi niño Porque no se siente Del todo bien No se siente del todo bien E igual No voy a decir nombres Pero otra personita También Que ustedes La conocen Ay, puta Bueno Es que igual hay más Más niñas Que hombre de aquí Que ustedes también me habló También me habló Hoy en la tarde Por el insta Por el insta Mi gente Me dijo que tampoco Iba a estar unos días aquí Y pues Y pues se entiende Se entiende Se entiende Pero igual aquí Vamos a seguirla cotorreando Vamos a seguirla cotorreando Y esperemos que esas personitas Regresen Regresen Con buena actitud Y que todo Que los problemas que tengan Que se solucionen Hola ¿Cómo estás? Muchas gracias Por los 5000 bits Oye, qué humildad O sea Con 100 bits Ya te hubiera puesto atención Pero 5000 Muchas gracias Era la parraniela No Oye, creo que todavía Creo que aún me sigue La parraniela Pero ya no Ya no Ya no regresó Ya no regresó Estaré viéndote Pero no tenga Gana de mandar Mis mamás Como antes No se preocupe Mi niño No se preocupe Mi niño Fuerza Iker Fuerza Leona Es más Irá en honor a ti Le voy a cambiar el nombre Al directo Y te voy a poner Fuerza Leona Eh, león ¿Por qué no hay un puto emoji de león? Ah, la vergüenza Voy a poner un puto jaguar Entonces Fuerza Leona Ahí está mi niño Ahí está mi niño En honor a ti En honor a ti Te la paso Uy, ese emoji Ese A ver ¿Por qué a mí no me deja ponerlo? ¡Qué vierga! Bueno Ahí está Ya lo cambiamos Te volví a probar Fuerza Leona Ahí que el TKM Pueden anclar ese mensaje Ok Es por aquí Agarré la ¿Qué tengo que hacer aquí? Muchas gracias A ver, Andrea Entrenando Me presumiendo A la virga Wey, nada humilde Nada humilde A ver, Andrea Tengo una llave Supongo que la llave Esa es de la puerta roja Uh-huh Epa Vámonos Vámonos Igual Me caí Pero igual está la tableta aquí On tu fe En lo que tú más creas Hice Dos Vamos a hacer la llave de aquí ¡Obvio! Ay, hijo de su puta madre Ay, hijo de su puta madre Ay, chiquitita linda Preciosa Ay, tru, 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 va Qué hueva Wey, no No me va a molestar En ver las putas cintas Porque ni sirven de nada Pero igual aquí Por aquí debe estar La puta cinta Mira Si la encuentro La vemos Pero pues No lo voy a entender Ni verga Ay, verga Bueno, aquí está la salida Aquí está la estera La vamos a ver La vamos a ver La vamos a ver Pero no lo voy a entender Pues Va a quedar A ver Puta atención Puta atención Playtime Co Is the product Of a great man By the name Of Elliot Ludwig Divorced But a family man At heart His sights were always Set on bringing Amazing toys To amazing children Around the globe Ludwig spent Countless hours In the factory Working overtime Relentlessly In an attempt To continuously Innovate And surprise In the 1960s An unfortunate Family death Had pushed Ludwig Down to his lowest But with so much Ambition He rose back up And continued To fulfill his vision For the Playtime Co Toy Factory Ludwig could never Be content Leaving a project Unfinished But just how Did one man Come to create Puta madre Ya no vuelvo Ya no vuelvo Ya no vuelvo Ya no vuelvo A ver un puto Anuncio de esto After suffering Such a tragic Loss It all began In the faithful year Of 19 19 19 A lo mejor Ese número Me sirve A lo mejor Ese número Me sirve ¿Verdad? Wait a moment Muchas gracias Sof Había leído Tu mensaje Pero se borró Es cierto Una disculpa Mi niña Una disculpa Si no tenía Nada de malo Tu mensajito Una disculpa Muchas gracias Por ese mensajito Tan bonito Porque te ves Tan amanecita Si Ahí lo acabas De poner Porque amanecita Muchas gracias Mi niña Que buena Una disculpa Mi niña Se equivocó Se equivocó Se equivocó Ok Es por acá Ya no voy a ver La cinta Wey No sirven Para ni verga La puta cinta Fue error de dedo Sorry Ya ves O sea Es un error de dedo Mi niña Eso pasa a veces Hay veces que Metes tu dedo En otro gollo Que donde no es O sea Es error de dedo Mi niña No te preocupes No te lo tomes A mal Es muy Z Z La cinta Si 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 Muy bien Que bien Que bien Que todo Esta bien Epa Ay verga Chocale Oye Esta mona Esta mora No es mala Verdad No es mala La morra Verdad Era porque Ya me hubiera Comido O algo Verdad No es mala Verdad No me vas a comer No me vas a matar Esa personita Que anda Irrespetuosa Eh Si lo quieren Banear de una vez Baneenlo Y lo conecto No No Ella es bestia Ah Que bueno Chocala Chocala Muchas gracias Eh Aquí Ahí Que verga Porque no me deja Ahí Si 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 Epa En el Gabacho Se porta El queso Ajá Ajá Gracias Eh Te pagaré Te pagaré Cuando regrese No le entendí Ahí Tengo que salir De aquí Algo así Algo así No le entendía Eso No le entendía Eso Pero Ah Que vaya con ella Pues perra Como me voy Ahí voy Ahí voy Espérate ¿Qué hay Voy Espérate 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 Tengo un desmadre Aquí ¿Cómo levanto Esto Al parecer Tengo que usar Estas escaleras Para subir Pero no se Como Al parecer Es así No Pura verga Es Será Bueno Desarbolaron Hablamos Luego Baby Voy Aterrizando Acá por Miami Ah Pues ya sé Cómo irá Irá No Hola Mayo No 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 funciona No funciona Mi plan Epa Y si Me subo Por las escaleras Estas Hablamos Luego Hola Mati Hablamos Luego Baby Voy Aterrizando Acá por Wait Es que Cómo Uso Estas escaleras A mi favor No se No se Levan Gracias Gracias ¿Por qué Mi niña? Por hacerte Por hacerte Por hacerte feliz ¿O por qué? ¿O por qué me das las gracias? ¿O a quién le dices? O la nave Becerra Al chat Ok ¿Por qué? Gracias por ser tan pendejo Te volví a probar Tu culo no Wey ¿Por qué? Sube ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja subir? Hola Jamies ¿Por qué no me deja subir? Hijo de tu puta Wey Que verga Déjame subir No tienes que subir No Son de ahorro Las escaleras Puta madre ¿Por qué estuve como media hora Como pendejo Levantando la puta escalera? Deca Me sale Ok Entonces Wey A lo mejor tenía que ir por esta puta puerta No No tengo que ir por esta puerta Eh ¿Por qué no me dijeron? Verga Que la puerta no servía O sea Eso si me pueden decir Verga Pinche culero Mamones Que verga A ver Eh Ahí voy Sácalas Entonces me regreso Me regreso Verdad Las escaleras no sirven Muchas gracias por decírmelo a tiempo Antes de estar como media hora Como estúpido Intentando levantarla Muchas gracias Ok Ay Verga Ya no me asusto contigo Porque eres buena Ahí voy Perra ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? Puta madre Que verga Chupo pene César Hola mi niño O mozo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué rollo con tu nombre? Me gusta No me digan No me digan todavía No me digan todavía Y no soy tan estúpido Como 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 me veo Espérate 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 Eh Ja 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 Ay verga Que agarre Que agarre Está bien Ah El sillón Güey Pues el sillón No lo muevo Entonces Mira Subo el sillón Pego un brin A huevo Eh Puta madre ¿Por qué no me? Uh Güey Que verga Entonces ¿Cómo me voy? A lo mejor La salida es por acá Si es que la morra Cabe La morra Cabe ahí Pero yo no quepo ahí Y si brinco Y si brinco Agachado No 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 quepo No quepo No quepo Yo creo que no quepo Ah Eh Pues regresé la energía Es cierto Pendejo Regresé la energía Es cierto Seré estúpido Nelly Nelly Se la rompe Cabe a tu madre Me voy a subir más Vámonos Vámonos Pinche Tarzán Güey Puto Tarzán Güey Vámonos Hola Sheila Una sonrisa Bien su rostro Ahorita va a salir la morra Por aquí ¿Verdad? Hola Brenda ¿Cómo está Mi niña? Aquí está La morra Se me traba Güey Ay Verga Me asusté Doble a la verga Güey Muchas gracias Tommy Por esa suscripción Me asustaste Cabrón Junto con esta verga Muchas gracias Un besito en el culito Muchas gracias A la virga Ok Se llevó a una mi amiga Y ni escuché ¿Qué me dijo? ¿La salvo o no? Vámonos Tengo que brincar por ahí ¿Verdad? Es el timing Sí, sí, sí Es canon ¿Verdad? Que tengo que brincar por ahí Para irla a salvar Porque ya Güey Todo está cerrado Así que es canon Yo creo que es canon Hola lucecita Muy bien Salto de fe Vámonos Me la comó entera Y nadie se entera Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió otra 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 Salió de rumba Nada le importó ¿Por qué? No puedo abrir esta puerta A lo mejor la tengo que abrir Para ¿Lo terminas hoy? I don't know No sé si sea más largo Que el anterior Hola Ezar Soy nueva Pero me caes bien Desde que te vi en TikTok Hola la mascapito Que verga con los nombres Hola Ramita ¿Cómo estás? A ver La mascapito ¿Cómo la ven? A ver Tengo que llevar energía de ahí ¿Qué verga? Ey 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 Ah Es que sale esa barrera ¿Verdad? Mira ¿Por qué sale esa barrera? All right Ya 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 No tengo que hacer que toque Si toco este Se preparó Me lo corta Me corta la inspiración Me corta la inspiración Se prepara Ella se preparó Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Si lo paso por aquí Me la corta Me la corta Me la corta Mmm Tú sabes Hola Gracilugo Tú sabes Que conmigo Siempre Te la pasas Y no hay una manera En que yo pueda evitar Que salga Esta pendejada Ella se preparó Se puso linda Su amiga Es que irá En cuanto toque eso Si lo toco No vale verga Ajá Ya No Te diría que sé Pero la verdad No sé Wait a moment Wait a moment Wait a moment Wait a moment Ajá Ella se preparó ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Al parecer No hay nada más Mmm ¿Qué vergas tengo que hacer? Espérate Esto La mano que sea No Me la corta Me la corta Es que como sale El color rojo ahí Pensé que con la mano azul Se podía Pero al parecer No Al parecer No A ver Wait a moment Y aquí no me puedo quedar No puedo quedar Hola visita Ya llegó la más linda ¿Cómo están? ¿Cómo estás mi niña? ¿Cómo estás? Ya le entendí No Espérate Ya le entendí Ya le entendí Ya le entendí Checa Checa No voy a tocar Pendejo No tengo que tocar eso Primero todavía Guacha Puta madre Me lo corta Es que me lo corta Güey Qué verga Y si me subo A los barandales Hola Elizabeth No puedo ir directo No puedo ir directo Super ¿Y tú cómo andas? Muy bien Muy bien Muy feliz Muy feliz Muy feliz Por tener esta comunidad tan bonita ¿Dónde anda Jelly? No No está Jelly No está Jelly No está Jelly No está Jelly ¿Quién sabe dónde ande mi niña? Ahí está Está preocupada mi niña Está preocupada Ya le entendí Ya le entendí Ya le entendí Puta madre No, no le entendí No le entendí No le entendí Es que me lo corta Aquí me lo va a cortar Mira, no puedo ni siquiera Ninguno lo puedo a usted Ninguno Ninguno Ya le entendí Ya le entendí Este puto tubo No está dióquis Watch out Watch out Check it out Check it out Check it out Taylor Swift Check it out Check it out Check it out Puta madre ¿Ahora qué hago? No, ya le entendí Ya le entendí Me voy por aquí ¡A hue... ¡A la verga! Puta madre no llego Puta madre no llego ¡A, a, 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 a! Al parecer todo se puede usar Por ejemplo este tubo A lo mejor me lo puedo encontrar En otro lado pues ¡A huevo a la verga! Puto inteligente Muchas gracias Muchas gracias Ay, le puto monstruo mierda Que estoy equipado para la guerra, puro personaje Vámonos Ya la entendió por cuanto Ya la entendí Ay, verga Me he quitado la puta mano ¿Qué hago con esta perra? ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Quiere beso o qué? ¡Me quito la puta mano! ¡Yosí! ¡Hala! ¡Wei, no se la puedo arrebatar! ¡Hala! ¡Puta morra, wei! ¡Me quito la puta mano, wei! ¿Ahora qué hago? ¡Eh! ¡Ah, es por allá! ¡Puta madre, wei! También que me miraba con la mano ¿Y la recupero en un futuro? Me imagino que sí la recupero, ¿no? O sea, voy a estar mucho Voy a estar mucho tiempo sin la mano O nomás así de que Pero era canon, ¿no? Era canon que me quitaba la mano ¡Valió madre! ¡Toca con la izquierda! Después la recuperas Ah, ok Es, es ¿Cómo se dice? Es Es canon Que me quitaba la mano Es canon Está bien, está bien Check it off Check it off Ah, ah I'll check it off Ahí, ahí, ahí para poner una mano allá Verde Una mano verde Mira, ahí para poner una mano Pero verde Ah, caracas A ver Ahora está Manco Cesar Sí, 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 sí Lo único bueno de esto Es que voy a tener buenos asientos En el, buenos Buen lugar de estacionamiento En el Walmart Debe ser la de Hulk Como que me van a dar una mano verde Verde, Aira ¿Y dónde está? Eh, ¿no es la mano aquella? No, no, no ¿Qué se movió? Bueno, es el único que puedo mover al parecer Check it off Check it off Ah, ah I'll check it Y, güey, ¿qué fue lo que se abrió y todo ese pedo? Que no vi ¿Era por acá? Ah, se abrió esta puerta Hablamos luego, baby Voy aterrizando Acá por Miami Prendo Un cigarrito Un cigarrito Nomás Para tirar al bie Epa ¿Cómo le hago para no caerme? Pues por aquí, ¿no? Está muy oscuro Me da miedo Guacha ¿Aquí me va a salir alguien? No No hay nada Ok No creo que me tenga que tirar No creo que me tenga que tirar, ¿verdad? ¿O sí? Es que ya en la juguetería no vi nada ya Aquí en la juguetería ya no vi nada yo Están unos juguetes ahí Allá hay parecer Hay algo Voy para allá En el hoyo ¿Tengo que ir al hoyo? Ay, güey Deja, deja explorar tantillo Deja explorar tantillo Ay, verga No, al parecer no No puedo No Pues voy a ir para el hoyo Voy para el hoyo, entonces Voy para el hoyo Hablamos luego Baby Voy aterrizando Acá por Miami Hola, Esther Volví ¿Te acuerdas de mí? ¿De qué vergas hablas? Si es la primera vez que escribes en el chat Aquí me aparece Que es la primera vez que hablas en el chat ¿De qué vergas hablas, Mary Jane? Vale, pues Vamos para acá A menos que te hayas creado otra cuenta Ah, caray Hola, cuyo Bueno, vamos a hacer esto Van de chill Ok, ya hay energía Hola, me quedé chill Aquí les Ah, bueno Aquí está una cinta Ni me dan ganas De De ponerla ¿Qué es eso? ¿Se da me darías Van si te recomiendo Un cap de la rosa Que no he visto? No Así nos llevamos La sorpresa Tú y yo Ya bueno, ahora Aquí la dan aquí Chilaquiles Hijos de perra Hijos de perra Eso saco yo por ser humilde Eso saco yo por ser Ah Tengo que arreglar el tubo primero Eso saco yo por ser Ahí está Eso saco yo por ser humilde Es lo que Así me pagan Pueden banear a ese que me dijo Comanche Tampoco me digas tan feo Ya no seas humilde No, ya no voy a ser humilde ¿Qué tiene en las manos? Ajá Ah Tengo que quedarle el guante Es cierto Espérate Pero al parecer no ¿Por qué? Algo está fallando aquí Algo está mal Algo está mal Le pico Mira, ¿ves? Algo falla Algo falla Ha de ser un tubo, ¿verdad? Que esté mal Pero como no lo he visto Pero dices Para llevarnos la sorpresa Pues te lo recomiendo Mira Vemos dos Chingue su madre Vemos dos Vamos a ver dos capítulos Ahora Chingue su madre Igual ya saben que los directos Los hacemos más largos ahora Vamos a ver Es que Karina me recomendó uno Que es donde un perro Pide un milagro Vamos a ver ese Y también vamos a ver el tuyo ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Vamos a ver dos capítulos Igual los directos Ya los hago más largos yo Ah Ocupo pintura Va Los dos Va Los dos míos ¿Verdad? Uno, mi niña Uno Y uno de Karina ¿No te cae bien, Karina? ¿O qué? Uno tuyo Y uno de... Y el que recomiendo, Karina ¿La pintura dónde va? Mande, viejita Vuelve Golosa Que muy golosa, mi niña ¡Aquí! ¡Todos me caen mal a mí! Uy, no te digo Espérate Me enamoré de una tóxica No te digo ¿Aquí? Güey, ¿dónde va la puta pintura? Ah No paint in the machine No pintura en la máquina Güey, ¿dónde tengo que poner la pintura? ¡A mí sí me caen bien! Contados son los que No me han ido No más Güey, ¿dónde tengo que poner la...? Ah, pues tengo que subir Qué pendejo Yo también, pues Vamos a ver dos capitulitos, plebe No se agüiten Ya ven que el directo de ayer Duró cinco horas Cinco horas nos aventamos hoy también Deja que nomás me termine este puto juego Mierda ¿Quién fue recomendó? ¿Quién recomendó esta verga? Por el amor de Dios ¡Ea! A huevo Fui yo, perdón En ese caso, qué gran juego Hoy dura siete horas Siete horas No te pases de verga, Mary Jane ¡Ah, mira! Y nos dan la mano verde Yo ni sabía que existía ese juego Antes de ayer No, no me acuerdo De hecho, aquí tengo un mensaje ¡Ea! Era Y ahí está para ver el video Mano de Shrek Así es Somebody Don't work Dime si me pinto De azul el cabello O no ¿De qué color lo tienes pintado ahorita? ¡Ah! ¡Es un tutorial, mira! Ajá Esta madre Activa las cosas Pero temporalmente Al parecer Hola, Fernando A mí todos me caen bien menos los niños ¿Y dónde hay niños? ¿Dónde hay niños? Mencióname otro niño Aparte del Manus Y del Iker Corona ¡Mencióname! ¡Ay! El Javi Yo No Eh Transexuales No Niños Niños A ver Yo pensé que esto lo podía activar Ah Era Esto lo puedo activar Al parecer ¿No? ¿No? ¡Ah! Necesito energía Y ahora lo activo Y tengo que pasar Porque se cierra Activa las cosas Temporalmente Nada más Ven Para que vean que si le entiendo Pendejos Al juego Voy primero Voy primero para acá No No hay nada acá Ok Vamos para acá Entonces ¡Oh! Oh ¡Oh! ¡Ah! Tan 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 ¡Ay! Tan 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 Oh, pa atras, pa atras, pa atras Papi, te digo que te acerque un poco mas Pa atras, pa atras, pa atras Sigue este culo, lo aprendí de mi mamá Buri, 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 buri ¿Qué hago aquí? A la verga Me van a llevar los putos ovnis ¡Ay, verga! Bienvenido a la memoria musical Verde, rojo, azul, amarillo Verde, rojo, azul, amarillo Verde, rojo, azul, amarillo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Oh, isn't it amazing Mommy hasn't seen the place I've been running in years Mommy can only imagine How excited Bonzo must be I don't understand Ahí se Ay, wey Eh, eh Good luck, dice Buena suerte ¿Qué voy a hacer? Red 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 Yellow Red 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 Ah, ya, 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 ya Red 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 Yellow Red Red Red, red, yellow, red, yellow, red, red, yellow Round 2 Green Green, blue Green, blue, green Green, blue, green, yellow Green, blue, green, yellow, blue Puta mal, lo hice mal, lo hice mal Green, blue, green, yellow, blue Ah Green, blue, green, yellow, blue, violet ¿Eh? ¿Dónde está el violeta? Ah Round 3 Blue Blue, yellow Blue, yellow, red Blue, yellow, red No, lo hice mal Ah, no, lo hice bien No, lo hice mal Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Ahí está Puta madre A la virga ¿Dónde está el heart? ¿Dónde está el heart? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Blue Son un putal Son un putal Son un putal Son un putal Ya no le Ya, güey Ya no le entiendo a esto Blue Red Ay, fue su puta madre Ay, verga Güey, lo empezaré Lo empezaré desde el round 1 Lo empezaré desde el round 1 Güey, es que te decía blue Y te ponía naranjado Pues ¿Hasta dónde me regresará? ¿Hasta dónde me va a regresar? Ya era el último Güey, está bien J J Heart J Heart J J Heart Blue Bye J Heart Blue Bye ¿Qué? J Blue No J Heart Blue Bye Smiley face It J Blue No Puta madre Hijo de su puta madre, güey Son un vergal Era J No, es que me lo va a cambiar ahora Me lo va a cambiar de todos modos, ¿verdad? J Blue No J J Heart Blue Smiley Bye Algo así A ver, otra vez Es que no da miedo, es molesto A ver J J J J ¿Dónde está el puto J? J Heart J Heart J Heart J Heart Green J Heart Green Bye Bye Heart Blue Blue Green J Heart Green Bye J Heart Green J No J Heart Green Green Bye 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 Ya 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 te iba a decir Que pendejada es eso Y ahora me va a venir a comer la polla Y ahora me va a venir a comer la polla Hey No me dio el brazo ¿Qué me dio? ¿A todo esto qué me dio? ¡Ea! Verga de chinga Puta madre Ahora ¿Ahora dónde voy Ah No Puta madre Train code Ok Una Bueno No hay más Aquí para explorar Una Una Morrita Bien Su rostro Parece que no hay nada más ¿Verdad? Vamos Hola Valeria Camacho Código el tren Código el tren ¿De qué vergas hablas Mary Jane? ¿De qué puto tren hablas? Un mustangcito Pa' pasear También miré unos penes largos En su pantalón Vamos a ver la rosa Claro que sí Mi niña Claro que sí No os desesperéis Eh Pues al parecer Tengo que brincar ¿No? No me puedo colgar De una parte De algo Para no lastimarme Ah Chingueso Me rompo la pierna Ah no No me pasó nada Ahora Madre El marrufo ¿Verdad 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 Un Dino Joke? Click Once For The Question Click Again For The Punchline Es como Se ríe Eh No me sirve esto No es una estatuilla Así como la otra No Me gusta este juego Me gusta este juego Pero si es una Fue una pendejada Lo de memorizar Déjame comentar Mira Si te ofrecen droga Te van a decir Que se siente muy padre Y te vas Ah Es que no está la Jelly Bean Es la única boomer aquí Que le hubiera entendido Que pasó Ah pues quito el dinosaurio No está muy pesado Capacity Ratchet Yo si lo entendí Pero tú estás muy chiquita ¿Cómo lo entendiste? Yo si lo entendí Que mamones son Que mamones son ¿Cómo quito este verga? ¿Cómo quito este verga? Es un anuncio Antridrogacy Creo que todos Todos hemos visto el video De vivir sin drogas Mis compañeros De la secundaria de la cantana Entonces si les sabe Si les sabe Eh Aquí va un cassette Unos pasito Unos pasito pa Si te ofrecen drogas Si te ofrecen drogas Te van a decir Que se siente bien rico Te vas a divertir Si es cierto Hazle escaso Si es cierto Es cultura general Así es Y de la buena Y de la buena Chavito A ver Vamos a investigar En el gabacho Se parte el queso Pa' la CH Y la pizza Puro Puro Bélicón Que huevos Trae No es Pa' adornar César A mi tía le gustó Un tal César Camacho Una sonrisa Bien su rostro Ya no sé Cuál es la razón Oh es que Es ese tal César Camacho No, no, no Dile que ya no está disponible La mato con No, déjala vivir Me gusta No, mi padre va a dar un infarto No, mi niño No diga eso Mira pa' Si o no se parece Al de Si te ofrecen drogas Te van a decir Que se siente muy padre Y te vas a divertir Si es cierto Hazle caso Si es cierto Es Jell Balvin Ah, pinche Luis Mamón Wey, que tengo Ya, ya, ya me pueden decir Que hace Ya me pueden decir Que hace Ya me desesperé A ver Es que quise quitar El dinosaurio Quise quitar El dinosaurio Pero no me deja Quitarlo Mira No me deja sacarlo No sé Solo jugué en YouTube A lo mejor Puede que haya algo arriba Mira A lo mejor Mira Por algo está esto Por algo está esto Quítalo con la garra ¿Qué garra? Yo le moví a esto Pero ¿para qué le moví? Te volví a probar Tu boca no pierda Ocupa la garra de arriba Garra ¿De qué vergas hablan? ¿Cuál garra? Ah, la garra que está allá ¿Verdad? Ya la vi, ya la vi, ya la vi Yo te vi To my love Se fue Sin ti No hay No hay No hay Tengo que venir con la Tengo que agarrar energía Tengo que agarrar energía Y echarle Ah, ya la entendí Ya la entendí Ya, ya no me digan más Ya no me digan más Ya no me digan más Ya, ya la entendí Ya la entendí A ver Wey, creo que No, no llega hasta allá No llega No llega, no llega No llega Pero Brinco para acá Y Casi, casi llega Ajá Ya no sé ¿Cuál es la...? ¡Ea! No, pendejo Pero aquí no te ocupo Sí, 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 sí Está bien, está bien Es que la tenía que mover La tenía que mover antes La tenía que mover antes Puta madre ¿Para dónde va? ¿Para dónde va esta pendejada? ¡Enega va! Puta madre ¿Para dónde? ¡Ah! Aquí tengo que recorrer Todo el puto camino Te volví a probar Eh... ¿A dónde se guardó? Ah, ok La garra Bueno, la garra De una vez la jalo ¿Por qué no la puedo mover? ¡Maldito mea que hable! ¡Maldita sea! ¡Mi suerte! Es total play, Alicita Sí, mi niña Sí, mi niña Yo sé que tengo la fintilla De ser pobre Pero tampoco te pades de verga ¡Eh! Bueno, lo agarramos Lo agarramos de una vez Parece que... Paciencia, paciencia Así es Eh... A ver No, pendejo Ahí no Ahí ¡Wey! ¿Por qué no me... ¿Por qué no me deja jalarlo? Güey ¿Por qué no me deja jalarlo, güey? ¡Ey! No me deja jalarlo Eso es para agarrar al dinosaurio Sí, pero ahorita lo estaba moviendo Y... Y ya no me dejó Tiene que estar más cerca No No ¿Nelira? ¿No jala? ¡Su puta madre! ¡Se la y hasta el juego! ¡Wey! ¡Qué verga! ¿Por qué? ¿Se habrá bugueado? ¿Qué verga esto? ¿Guacha? Mmm... Está curioso eso Está curioso eso Me la como entera Y nadie se entera Un par de amigas No tiene energía Nel Pero ahorita Ahorita Igual lo estaba moviendo sin energía ¡Guacha! ¿Ves? ¿Ves? No se mueve No ocupa energía No, no ocupa Pero ya me debería de mover Pues si no se está moviendo ¡Su puta madre! Iba tan bien La pal... Es cierto Tengo que mover primero la palanca Es cierto Eso me lo cuenta Como que no lo he hecho Ya verga Ya verga Si le sabe Si le sabe a Shitposs O sea Cuando sea famoso Va a seguir siendo humilde No, porque no va a ser famoso Ey ¿Por qué no escucho? Ah Puta madre Ya estoy traumado Ya estoy traumado De la verga Hola Ahora ya me va a dejar moverlo Vea ¡Ah! Sí Puta Andreita Güey Puta Andreita Le sabe demasiado Mátenla Si tú me llamas Nos vamos No me maten Lo siento Es que tú sabes demasiado Andreita Got Sí, 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 sí Muy bien Es de las Got Puta madre Puta madre ¿Dónde está esa madre? Ea Aquí Y ya subimos ¿No? Puta madre ¿Por qué no subo? Puta Güey ¿Por qué? Ay Ocupo energía Qué pendejo Ocupo energía Para moverle A las dos cosas Voy Ajá Ocupo energía ¡Erga! ¿Por qué me quedé sin energía? ¡Ah! Ya la entendí Ya la entendí Otra vez, otra vez Y lo muevo, ¿verdad? Para allá ¿Ya? ¡A huevo! Ahí está Que me caiga encima Ahí está Ajá ¡Vámonos! Si tú me llamas ¡Eh! No vi el DVD Vamos a verlo ¡No vi el DVD ¡Vamos! No vi la No vi la ¡Nos Nokia no lo vería Sí, sí lo voy a ver No le entiendo nada Pero está bien Es cierto, ya no lo voy a ver ¿Para qué pierdo mi tiempo viéndolos? Si tú me llamas No vamos Epa No vamos pa' mi casa Humamos las marihuanas Sin pijama Sin pijama Eh, cabrón, espérate Espérate, cabrón Lo tenía que activar Pues cabrón, no me dejaste hacer nada A ver, hey, me quedé atorado Auxilio Wey, me quedé atorado Me quedé atorado A la verga, ¿viste? Me dejó atorado el verga A ver, otra vez No, al parecer Tengo que ir para allá ¿Quién es? ¿Por acá? ¿Y ahora? Al parecer tengo que activar Este lo tengo que activar después Lo tengo que activar después Primero tengo que activar este Ajá Pero como chotas lo activo ¿Me puedo bajar? No me puedo bajar No me puedo bajar Hmm 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 No me podemos bajar Hmm Hmm Porque si Si ahí me lo reconoce No me lo reconoce desde aquí, ¿verdad? No, no puedo Puta madre No Ya, ya la entendí, ya la entendí, ya la entendí Me voy a volver a subir Ajá Ahora hago esto Luego esto Y ahí está Ahí está, ya la entendí Y ahora ya lo puedo subir y bajar cuando yo quiera Pero ya no me sirve de nada subir, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, no, pues se abrió esa madre Ahí está Vamos para acá Oh my God, entendió rápido Es que yo soy una verga ¡Yo soy una verga! ¿Por qué se me laguea? ¡Qué verga! Mil de IQ más Unos dos mil mínimo Vámonos Si tú me llamas Nos vamos Pa' mi casa Me la como entera Y nadie se entera Un par de amigas Ya sé Por eso te amo Porque te amo Te echo de menos Ay, ay, te extraño Si regresa Eh, ahí lo puedo activar Y también puedo activar esto también Ya lo puedo activar esto El código A ver, activo esto No No lo activo todavía Todavía no Puta madre Lo activé Eso al final de todo Ok No, creo que no lo alcancé a activar ¿Por qué? No me dio opción Eh Con esto se abrió Me imagino que una Otra puerta Todavía te falta un juego Sí, 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 sí ¿Qué puerta se abrió? Ah, entré por ahí Ahora se abrió esta Muy bien Es esta, ¿no? No Esta es la primera Eh Mano Ocupa una mano Aquí no recuerdo Qué es, güey Me da miedo entrar, güey Siento que se va a cerrar la puerta Ahorita Ahorita entro Ahí era Sí, ¿verdad? Porque no, no, no Pues, güey Ahorita entré a esta Ahorita entré a esta Y pues ya se cerró Me imagino que debe ser esta Entonces Y ya luego al final Será para activar Mira, también esta Si era esa Pues, ¿cuál otra? Es la del medio La del medio Cabrón, la del medio Está cerrada Porque ya la hice Hola, Jelly Bean ¿Cómo estás? Oye, Jelly Bean Ahorita se me cortó directo No sé por qué Me van a cerrar la puerta ¿Verdad? ¿Qué hay aquí? Puta madre Güey, es como el Jigsaw esta madre Y eso Como que se me fue A internet ¿Qué? Este test Abanço Este test Están diseñado Para ases El nivel Debe Vez Seguir Realidad Dual Palma Grab Pack Lo Bele Vez Para este Test En el Cuentón Son Enrique Día Y Adorable Huggy Huggy To Pod 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 Si Un Una Si Una Se G El La 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 Tengo que aplastar a las cosas Que salgan por ahí, por los hoyitos Pero son un chingo de hoyos A ver, cuando sale alguien ¡Pam! Voy entrenando ¡Ay! Aparte me ponen a oscuras Wait a moment Alright, wait ¡Ay! 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 Me imagino que fue el primer round ¡Ay! 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 Me imagino que este es otro código Que no logro entender todavía! Que no logro entender todavía Ah, ah, ok, ok Ahora Ya lo paseo Me falta otra ronda Ya, ah! Falta uno más ¡Ay! ¡Ay! ¿Y aquí cómo le hago? ¡Ah! ¡Todo tonto! ¡Todo tonto! ¡El hijo de su puta madre! A ver ¡Ea! ¡Ea! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Basta este juego! ¡Basta! Estoy cansado Estoy harto ¡Tú sabes que conmigo siempre la... ¡Erga! ¿Y cómo le hago aquí para pasar? ¡Hola, Rocío! El otro juego Toma difícil Pon mucha atención Cuando se ponga el tutorial ¡Alright! ¡Eh! ¡Valió, verga! ¡Wey! Ahí viene este pendejo Y no sé cómo Me imagino que no puede Entrar él por ahí Sí, ¿verdad? No puede entrar él por ahí Hola, Kate No te hace nada No me hace nada Ok A ver A ver, ábreme Ábreme, mi niña Ella es buena ¡Qué bueno! Muchas gracias, mi niña Mira, qué buen pedo ¡Qué buen pedo! ¿Y si voy y le doy las gracias? Venga, tu madre se fue Antes que le agradeciera Wait a moment Ok, por acá Me la comenté Era y nadie se entera A ver ¿Qué pasó aquí? ¡Puta madre! Me volví a salir Se me hace A lo mejor Tengo que jalar esto Para Tendré que pasar La caja De los juguetes O algo Se hace la que no me conoce Literal es para lo mismo ¿Verdad? ¡Ah! ¡No! A ver ¿Y ahora qué hago? Puta madre Puta madre Wait a moment Love me Love me Daylight defensa For me For me ¡Ah! ¿Qué abrí? Esta madre O sea, puedo quitarle la energía Ahora Pase Ajá Ahora aquí Ah, no No es nada ¡Vámonos! Caminaba un día Por la playa Cuando de Puta madre Estoy para allá Cuando de pronto Me enamoré Enloquecía Su pelo Y su boca Enloquecían A mi pobre corazón Ahora tengo que ir para acá Para ver qué pedo Ya, 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 ya No, pendejo Eso no es Tengo que ¡No! Puta madre Lo cruzo Me da la energía Ahora vengo Ajá ¡Ay! Puta madre Puto genio Ahora ¡Epa! ¿Qué suena? Güell Pura pendejada la cinta, güey Me valía verga la cinta, güey Me valía verga la cinta, güey ¡Ah! ¡Ya, hombre, ya! Estás perdiendo Casi viste un montón de gente ¡Suscríbete! ¡Lleve! ¡Epa! ¡Pubre pendejada! No te digo No fui con la pendejada Pero no fui humana ¿Hm? ¿Quién te ha dicho sobre esto? Aparte de mí, obviamente Justo tú, señor Obviamente Ok Tengo que la seguridad Skim la cámara Y tomar una vuelta ¿Qué? ¡Es un malo Pendejada ¡Monstru! Skimming No va a salir de eso Ah, ya, vete a la verga No hice nada interesante Güey, puta cinta, güey Puta cinta eterna, la verga, güey Y no hice ni siquiera nada interesante Bien me pude haber pasado el puto juego Ya, la verga Dice que había alguien sangriento Me vale, verga, mi cara Había alguien sangriento ahí Puras pendejadas a la verga Mira, a ver, guacha Esta madre me lleva Epa, ¿qué es eso? Esto es por donde empecé, ¿verdad? Tú eres un 10 Sí, mon, aquí es donde empecé Solo es story time Puras pendejadas Tengo hambre ¿Puede que te pongas la verga en la boca o qué para que comas? Uy, hoy compré pizza Hoy comí pizza Y creo que voy a hacer una pizza Tú eres un 10 Sí A ver Lo tengo, ¿no? Ah, igual se quedan abiertas No hay pedo Lo único que se cerró fue esa Sí Ah, pues, está bien Está bien Igual ya no lo voy a ocupar ¿Qué onda la masturbanda? No me puedo subir No me puedo subir para irme por la bajada Ya no hay nada aquí Adiós, salesita Te vaya bien A la verga Ah Era para eso Qué pendejo Tú eres un 10 A ver Oye Oye, aquí es donde empecé ¿No? No, verdad No, no, no No, sí Parece que tengo que ir para allá Hola, Josh Pérez Bueno, para allá no es Pues me tengo que aventar Me tengo que aventar Al parecer al hoyito este Sí, porque No, no abre Fierro, pues No, no para acá Escápate conmigo esta noche Epa Eh, sí Aquí había estado ya Tus labios Ah, pues ya me lo pasé Sí, mira Porque ya se prendió el otro foco Muy bien Muy bien Y se abre ahora ¿Cuál se abre? Se abre la de allá, ¿verdad? ¿O cuál se abre? Se abre este Sí Ahí está Se abre este ¿Qué verga? ¿Qué tengo que hacer? Ah César, ya no puedo ponerme el piercing de la chichi ¿Qué me recomienda? Ponerte chichi Si no te voy a poner el piercing Pues ponte la chichi Entonces No es mentira ¿Por qué no te puedes poner el piercing? ¿Qué verga? ¿Por qué? ¿Por qué te querías poner un piercing ahí? A ver Te falta rescatar al Poppy ¿A quién Poppy? ¿Quién es el Poppy? Ponle Y ponle atención a las cintas ¿Cuáles cintas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Y ese piercing Creo que se me cerró Ah Pues se te cerró El de este Pues vea Que te lo vuelvan a poner No hay pedo Te estresas demasiado No os preocupéis ¿Quieres jugar con el PJ? Simón Lo que tú digas Ah, no tiene energía esto Es Puta madre Ah Y es por acá, ¿verdad? Puta madre Que verga Que verga No le entiendo Ah Ya le entendí Ya le entendí Ya le entendí Tengo que hacerlo rápido entonces A ver Que verga A ver Ahí tengo que llevar la energía Tengo que llevar la energía ahí Ajá Tú eres un diez ¡Listo! ¡Listo! Ya ¿Y ahora? Se abrió ¿Quién se abrió? ¿Qué fue lo que se abrió? ¿Qué se abrió, güey? ¿Esta puerta? ¿Por de acá vengo, no? Creo que ¡Ah! Ahí está ¡Ea! Tú eres un diez Este es el juego Este es el juego ¿Y ahora? Este es el juego ¿Y ahora? Es diseñado Para testar Tu fuerza física Y la fuerza Las reglas Son simples Las luces Seguirán Seguirán Puedes mover A través Las luces Seguirán En este momento Pero Cuando las luces Seguirán Puedes mirar Pero No puedes mover Ah Como el del juego De calamar Sí, ¿verdad? ¡Qué verga! Dice que este güey Me va a perseguir Y aquí está Ya, lo tengo enfrente Corre lo más rápido Que puedes Tengo que correr Cuando la luz Este oscura Cuando esté la luz Apagada Solo Cuando se prenda La luz Me quedo quieto Mira bien Un mal Pinche cien pies La categoría Si está en Poppy Plate En verdad Ahora puede Reflejos De un hombre Golpeado Ahora yo Obedezco Ordenes Del mayo Puta madre Y viene No mato Inocentes Eh, pero la luz Sigue apagada ¿No? ¿Qué verga? Tenía que seguir ¿Verdad? O sea La música Terminó Pero la La música Terminó Pero la luz Estaba apagada Todavía A ver Vamos otra vez Vamos otra vez Una canción De Ozuma Para que no te de miedo Sí, es cierto Sí, es cierto Sí, es cierto Voy a poner una canción De Ozuna Para que no me de miedo Y si me asusta De que Le dice La rompecorazón Sí, 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 sí Ay, pendejo No lo tenía que hacer así Lo hice mal Ya lo hice mal ¿Por qué me atrapó? ¿Por qué me atrapó? Si estaba corriendo A ver Otra vez No, otra vez No me muevo Si está la luz Prendida Ahí Si todavía Me ha Ahí la luz Está apagada No, no La luz Está Tu puta Madre Eso ya Luz Eso ya Luz Aprendida Eso ya Luz Aprendida Entonces Es como Antes Ahí va Ahí está Ahí está Prendida Ahí está Prendida ¿No? Wey ¿Por dónde Tengo que ir Por dónde Tengo que ir Por allá Sí, verdad Por allá Que verga Hola Priscila Hola Priscila Si todavía Me amas Como antes Ya nada Me parece Me voy por el easy ¿Verdad? Me voy por el easy El easy Me voy por el easy Eh Espérate Estoy Estoy en el Estoy en el Estoy en el En el tobogán Estoy en el tobogán Ahí cuenta Todavía Si la Si la luz Está prendida O apagada ¿O no? Sí, verdad Me voy a parar Me voy a parar Por si la moscas Me voy a parar Sí Por ahí Hay luz Verga Si todavía Me amas Como antes Puta madre Ahí viene Verga No Malí Verga No Me moví No ¿Qué verga? Eh No mames ¿Por dónde es? Por allá Muévete Cabrón ¿Por dónde Verga Se es? Ca Uy No me deja No Por aquí No era Verdad Por aquí No era Putísima Malí Verga No Pues no sé Por dónde es Es por allá Puta madre Ahí viene Güey No es que no me Guacha Ni pedo Llévame contigo Pues que no sé Güey Qué verga Llévame 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 No me deja Brincar Llévame Qué verga Nel Mira se está yendo Puta madre Güey No es por allá No es por allá Ay me caí Era por aquí Ya basta Ya basta Ya basta Pinche madre No es por aquí Vale se por aquí Ah me sigue Correteando El verga Pues tu puta madre ¿Por dónde es? Ea No creo que ya me siga Me persiga Este verga Todavía Ah como chingas Pinche morra Ay verga Que me tengo que volver a aventar Verga Verga A ver A ver A ver Güey Por aquí Vine Vine por aquí Luego por aquí Ah es por acá Ya me iba a aventar otra vez para abajo Ajá Es por aquí Puta madre Le dicen Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No espere que cambie con el tiempo Ok Ya llegué aquí Ah Ok vámonos Si no es por aquí No creo que hay No ya no hay más Puta madre Tengo que seguir subiendo No creo que llegue hasta allá Si llega Verga 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 ¿Qué hago aquí? Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No espere que cambie ¿Cuánto le falta a este puto juego? ¿Cuánto le falta a este puto juego ya para terminarlo? Yo creo que ya 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 hice demasiado ¿No? Por este juego Yo creo que ya hice demasiado Por este Opa Cinta verde No puta madre Ni siquiera leí ¿A dónde tengo que ir? A la game station ¿Verdad? ¿Eh? Lo tengo que dejar derecho Según yo Porque tengo que ir para allá Tengo que ir para allá yo Lo dejé bien ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ajá! Ahora ¡Ajá! 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 Hijo de tu puta madre Así ¿A dónde vergas tengo que ir? ¿Si tengo que ir al game station? ¿O pa' dónde tengo que ir? A ver Voy a intentar ir para allá Así como está Porque a lo mejor son submisiones A lo mejor así de que Tengo que completarla Tengo que ir a todos los lugares pues A lo mejor tengo que ir a todos los lugares Ah no Puedo estar Todo mi escáner Toy scanner Toy scanner Tengo que poner un juguete ahí Ah Acá hay uno Ah no No es un juguete Mmm Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperen que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdonen Voy Hola Fernanda Ah sí Voy para allá Voy para allá Voy para allá Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien ¡Ay verga! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ahá! Verga Luego para allá Verga Pero ahora como le pico Como le pico al siguiente ¡Ahí güey! ¿Cómo le hago para? Ahí hay otro Irá Nada que no sé si Espérate ¿Para qué es esto? ¡Ahí güey! ¡Ahí güey! ¡Ahí güey! O sea Esto no sé lo que No sé No sé No sé qué es lo que hace esto pues A ver Va para allá Luego caen ahí A lo rojo Vienen para acá Luego para allá Cambian de allá Cambian de allá también No No cambian los de arriba ¡Ahí güey! ¡Ahí güey! No me elevaba Ahora para acá Ajá Luego para acá ¡Ahí güey! Ya lo entendí Con este Con este me Ajá Y ahora vienen para acá ¿Y qué pasa? No No tienen que terminar allá De hecho Tienen que terminar allá Subo entonces Ajá 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 Acá Pero acá abajo No hay nada Así que Están cayendo Ahora se están cayendo Para allá ¡Puta madre! Y para aquí Y para esto ¿Para qué me sirve? ¿A ver cuántas? Simón Todo perro aquí Güey Chance Era solo para que me dieran El juguete ¿Verdad? Y ya yo lo pusiera acá Porque para eso Me sirve el juguete No para yo entrar En esa puerta Creo I think O sea Agarro el juguete Y lo uso Para entrar En la otra puerta No pendejo Así no era Ah no Si Si era así Tú sabes Que conmigo Siempre La pasas Bien Claro que sí Y ahora pongo Un juguete Aquí ¡Ea! ¿Y? Ya ¡Ea! Aquí no hay nada Que hacer Voy por aquí Puta madre Porque hay dos caminos Son dos hogares Dos caminos Ok A ver A ver Curioso Curioso Hoy Suena música Inspiradora Ya lo va a pasar Escucha la música Escucha la música Significa que me la va a pasar No voy la música Ya es música final Pues música final Ya me lo voy a acabar Verga A ver Yo creo que debe ser Por acá Entonces Creo que terminé ¿Dónde? No No terminé ¿Dónde mismo? Verga A ver Ah Ya Me voy a caer ¿Verdad? Sí Me voy a caer Pero No me puedo agarrar Todavía de eso Mmm Mmm Wait a moment Como que tengo que llegar Por allá Primero Reflejos Un hombre golpeado Ahora yo obedezco Ordenes del mayo Sí Como que lo tengo que hacer Por acá primero Sí Ya ves Creo Ahí no sé Está cerrado Aquí Aquí necesito energía Este es el 2 No le entiendo a la verga esto Tú sabes que con No me puedo agarrar De ningún lado A ver Voy a regresar Voy a regresar Entonces Voy a regresar Entonces Acércate Deja la duda La noche fría Pero conmigo es segura Pégate De la amargura Y déjame llevarte A tu debida altura Verga Creo que va a valer Verga Aquí Creo que va a valer Verga Porque no hay No hay nada No hay nada No hay nada Que pueda hacer Tú vives con otro Y yo a medio Solas A mí no me quieren Y no te valora Él no te saluda Ni te dice hola O sea Te mandé un mensaje En Instagram Al día de mi cumpleaños Quería que felicidades Y no me hiciste caso Solo quería regalarle Tu salud Es que no mando No mando videos Saludando a mi niña Pero mucha felicidad A mi niña Que se la haya pasado Bonito en su cumpleaños Muchas felicidades O no No mando No mando videos Saludando En directo Si te puedo felicitar Pero en videos No Videos no Pero muchas felicidades Hola rayo A ver Ya me estresé A la verga Ya me estresé A la verga A ver Esta madre Tiene que estar activada La verdad Para que me de gira Eh Eh Porque ahora Si me deja la Porque Wey No me estaba dejando Ahorita Wey Esto donde lo tengo que activar Esto lo tengo que activar En el ¿Eh? Eh Wait a moment Ajá ¿Dónde era ¿Dónde era? ¿Dónde era esto? Wey ¿Dónde era esto? No me acuerdo Dónde era Wey ¿Dónde estaba La ¿Dónde A dónde Tenía que llegar? No estaba aquí El 2 ¿Dónde estaba el 2? Wey Chance El 2 Estaba allá No me acuerdo Wey ¿Dónde estaba? ¿O era por acá? No Es que para acá Ya no llego Creo que si era allá Wey No Ya no me puedo cruzar A ver Lo voy a cancelar ¿Dónde estaba el 2? Wey No me acuerdo Dónde estaba Dónde estaba el 2 Wey A ver A ver A ver Pinche hijo culero Hijo de su puta madre Tú sabes Que conmigo Siempre La pasas bien Wey Antes de hacer Aquí está el 2 Aquí está el 2 Pero ¿Cómo llego Ahí? Ahí Esta madre ¿Cómo la activo? Deja Deja Investigo más Deja Investigo más Deja Investigo más A ver Aquí yo tengo que activarlo Para que se abra la puerta Pero ¿Dónde consigo La energía esa? ¿Dónde la consigo? Ahí ¿No? Aquí es por donde Entré Aquí es por donde Entré So Ha de ser por acá Entonces No wey Por aquí yo entré Aquí ya vine Y no había nada No hay nada Aquí está el 2 No llego No llego Obviamente Tú vives con otro Y yo a medio Solas A mí no me quieren No te valora Hijo de su puta madre Ya me estoy desesperando A la vera Ya me estoy desesperando Pinche hijo Mierda Hijo de su puta madre Ven nomás Me regresé al puto inicio Otra vez A ver Ahí voy Avisa para la vida No todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Si te rindes Lo dices Espérate Wey Wey moment Wey moment Wey es que tengo que encontrar la solución Tengo que encontrar la solución Lo estaba haciendo bien Lo estaba haciendo bien Los otros niveles Me los hice Casi a la primera No puedo sacar mal este A ver Tengo que sacar energía para Espérate Un momento Un momento Un momento Verdad que Este me da Ya Ya la entendí Ya la entendí Wey lo tenía enfrente de mi Wey que pendejo a la verga No pendejo Pues no uses esta mano Usa esta Usa esta mano Ajá Y ahora me da Pero porque esta cerrada Pero porque verga Esta cerrada Pero porque verga Esta cerrada Y ahora Eh Pero porque verga Esta cerrada Y para abrirla Y para abrirla Como le hago Puta madre ¿Cómo abro esta verga? Eh 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Era acá? ¿Era acá? ¿Era acá? No pendejo Era para acá Eh 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 No pendejo Pendejo No no Y me quedé encerrado A la verga Wey No que no se quedan abiertas Las putas de estas Que no Wey A donde Para donde voy ahora Pero ya las puedo abrir ¿No? Pura verga Las puedo abrir Ya la entendí Ya la entendí Ya la entendí Ya la entendí Lo bueno es que ya la entendí Eh Me regreso por acá Ya la entendí Ya la entendí Ya la entendí Tú tienes No Este es el inicio Tú tienes La receta La fórmula Secreta Ven y sana Mi dolor Tienes la cura De este amor Muy bien Ok Lo hacemos otra vez Eh Tengo que Literal regresar Y volver a activarlo Lo suelto Lo cargo Ajá Wait a moment Esta madre Dura como 10 segundos ¿Verdad? Si Dura 10 segundos Dura 10 segundos Tengo que Recargar Recargar Soltar Que me de energía Dale, 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 dale Puta madre A ver No tengo energía ¿Por qué no tengo energía? Ah, no Si, si tengo Si tengo Wait a moment Wey, traigo un puto desmadre Wey No Bueno Se quedó abierta la puerta Si la suelto Si la suelto Se van a cerrar las puertas ¿O no? No, ¿verdad? No Pendejo Puta madre Si se cierra la puerta Si se cierra la puerta Igual Tengo Ok, lo hago otra vez Lo hago otra vez Lo hago otra vez Es que me quedé con la puerta Me quedé con la puerta Me quedé con la puerta abierta Se abre Dale, 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 dale Ajá Tú tienes la receta La fórmula secreta A la verga Con su puta madre Listo A la verga Con su puta madre Ya Ahora sí Ya se queda abierta Easy Ah Espérate Aquí estaba El El La cinta roja No la uso, ¿verdad? No la uso Agüete llamado Para que tú vuelvas Puras mamadas A ver Vamos a hacernos el Eh Eh Que está subiendo Bajando Hoy ¿Escuchaste? Fui a ropas Puta madre Era canon Espero creer Quiero creer Que es canon Espérate perra Ábreme Ábreme Para huir a gusto de ti Espérame Ábreme 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 ¿Cómo quieres que huya de ti? Ábreme Ya me vas a abrir Gracias Ah, está contando aparte Dame chance Mi niña Dame chance de correr poquito Dame chance ¿Me va a estar correteando? O O O ¿Me tengo que esconder? Ah, güey Ya se me traba Esta verión ¿Me tengo que esconder? ¿O qué tengo que hacer? ¿Qué va a corretear? Pero es que no es No veo que venga Me tengo que esconder Donde hay una placa de techo Placa de techo Bueno, aquí va a la verga Porque ya no encontré Ah, palanca Eh No 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 lo agarré Voy a ir un momento No hay energía Me tengo que ir por acá Agüete Te he llamado Para que tú vuelvas Eh ¿Y ahora qué hago? Eh ¿Ocupo el puto rojo? Ajá Yo ocupo el ¿Y ahora qué hago? Ah Como que Tenían un patrón No Como que tenían un patrón ¿Verdad? A ver Rojo Amarillo Azul Rojo Amarillo Azul Y verde No No es así Verde Azul Amarillo Rojo Pendejo Pendejo Eh Espérate No sé No sé si es aquí En el juego O está tronando No sé si es aquí Ay Me caí Eh ¿Y aquí cómo le hago? Bueno Uno Dos Ahora ¿Qué hago? Ya Deja de moverte Uno Dos Tres Y cuatro ¿Ahora? Está lloviendo Está lloviendo Ah Está lloviendo Para acá Puta madre Espérate que ahí viene Ah Aquí le espero Pues me dio mucha ventaja Me dio mucha ventaja Agüete llamado Para que Tú Bueno Lo que llega La morra va a checar Va a checar Si está lloviendo Sí Está lloviendo Uh Tormenta eléctrica Me va a cargar la verga Me va a cargar la verga Acá es mi rancho Está lloviendo para allá también Mira Bueno Ya no saltó Sí Mira Es que da miedo Mira Cuando te lo dices Mira Ahorita va a salir un rayo Ahorita va a salir un rayo Ahorita va a salir un rayo Y qué miedo Bueno No salió rayo Ah No Uh Valiberia 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 Oye Pues ya esperé mucho tiempo ¿No? Ya esperé mucho tiempo Ya esperé mucho tiempo ¿Qué tengo que hacer ahora? No creo que mi tía La tenga que esperar aquí ¿No? Tú tienes la receta La fórmula secreta Ay qué miedo No Si me regreso Para arriba Venezán Amido Mira Al de algo Tienen que servir Estos números Uno Dos Tres Uno Ah Mira Uno tiene cable rojo Dos 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 Cable azul Tres Verde Rojo Azul Verde Me imagino que el cuatro Tiene amarillo Rojo Verde Azul No Puendejo Rojo Azul Verde Y amarillo Rojo Azul Verde Y amarillo Rojo Ajá Azul Verde Y amarillo ¿Y ahora qué pasa? Eh Puta madre Puto genio Y ahí viene la morra Ahí viene la morrilla Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia Era para arriba Me tiene que ir para arriba Me tiene que ir para arriba Verdad Me tiene que ir para arriba Porque está encerrado ahí Está encerrado ahí Tengo que colgar Tengo que colgarme Lo pongo modo subsistence Y para terminarlo bien Para terminarlo bien Porque No quiero que me digan No quiero que me digan Y como que si me están diciendo Me tiene que ir para arriba Y ahora Eh ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ah Ah Ok Va a salir la morra Y me regreso Y escalo Clarísimo 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 Voy a ir Tardo mucho En cargar eso Ok Aquí sale la morra ¿No? ¿No? Mira Como que me la contó Como que ya Pasé Lo de la morra Sí ¿Verdad? Tío Como que me lo Me lo Me lo interpretó Como que ya Lo pasé ¿Qué hace esto? Prende eso Pero no sé Qué hace Ajá Pero ¿Qué? ¿Qué? Como que tengo que meter algo aquí Dos Dice aquí Uno, dos Como que tengo que meter una tuerca No, Akira ¿Por qué? Para que Hace la Si el movimiento se haga Mira Como que tengo que meter una tuerca aquí Vamos a buscarla Aquí está ¿No? No, 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 no Tú tienes la receta Pues una de estas Ah Aquí está A huevo La pongo aquí No Please replace a sap ¿Y por qué no? No Eso no Eso no Esto ¿Cómo le hago para usarla? Verga 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 A lo mejor ni va ahí A lo mejor va en otro lugar A ver Ah Ajá Sí Ajá ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Supongo que Ajá ¿Qué hay aquí? Eh ¿Cómo que fabriqué la tuerca? Ah Fabriqué la puta tuerca que falta A huevo ¿Ahora ya le jalo? ¿Y ahora qué? Hola Emisión Yo chato Sirve Sirve Lo que hice sirve ¿O no? No verdad Si abro la puerta me va Güey Es que no tenía otra salida ¿Dónde salió ella? ¿Dónde estaba la salida? ¿Salió ella? Salgo 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 Que miedo a la verga Güey Yo creo que sí Yo creo que sí servía Vamos Y que vuelva a salir Güey No, no, no Sí, como que sí lo tenía que hacer Como que sí lo tenía que hacer Como que sí Lo que te Puta madre Otra vez No, pendejo No, pendejo Era por aquí Era por la izquierda Era por la derecha Era por la derecha Era por la derecha A ver A ver Focus Focus Voy derecho a la puta mano Voy derecho a la puta mano Sí, miren la flecha Sí, miren la flecha Pero pensé que era así Como que trampa de juego Ahí va Ahí va Sí, está enfrente de mí Una puta flecha Y me fui para otro lado A ver Me voy Hasta que O sea ¿Me puedo ir ya? ¿O no, verdad? Tengo que activarlo Sí Se abre la puerta O sea Tengo que activar Esa madre Tengo que activarla Todo culón Por acá Por acá Por acá Por acá Pendejo Qué virga Hijo de tu puta madre Pinches dedos de mantequilla A ver Hijo de su puta madre No sé por qué no se agarró Está fácil Está fácil Ahí va Qué virga Puto barril ¿Por qué no se quitó? Ahí va Ahí va Aquí, 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 aquí Ah, huevón Pues, qué virga ¿Dónde estaba el puto camino entonces? ¿Dónde? Si a la derecha estaba la puta pared Y para enfrente Qué virga ¿Para dónde es entonces? Hijo de su puta madre A ver Me maté a la virga Ah, esta verga Como chinga A ver A ver Hay que hacerlo tranqui Hay que hacerlo tranqui Esta madre es de relajarte De hacerlo relajado Si lo hace estresado Por miedo Va a valer verga Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien Voy tranquilón Caminando Mira, aquí brinco Para arriba Tu puta madre, güey Tu puta madre, güey Güey, es que no Sube, güey Le doy doble click Y no sube Hija de su puta madre Ahí va otra vez Ahí va otra vez Hola Manus Ahí va Güey, es que es una mamada No se agarra, güey No se agarra, güey A huevo Era Por Por donde es Es de frente Por la izquierda, güey Es que Qué pedo, güey Ahí se cae Me voy a la Me voy a la derecha, güey Y está una puta pared Yo digo que Yo digo que A ver Me voy por la derecha, güey Me voy por la derecha Hijo de su puta No me acuerdo Puta madre Me voy por la derecha, güey Güey Está la puta pared, güey ¿En dónde vergas está entonces? ¿En dónde vergas está entonces? Hijo de su puta madre Espera Me tengo que esperar A ver Lo bueno es que esto ya está dominado A ver Aja Puto juego Mierda Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Pues no sube No sube Esta verga Las once y media Ya, güey No me puedo terminar El puto juego Mierda Este Ahí va Ahí va Es por aquí Es por aquí Es por aquí Güey Por dónde vergas es, güey Por dónde vergas es Por dónde vergas es Por los dos lados me matan a la verga Hijo de su puta madre Güey, me han ganado de buscar un puto tutorial ya, eh Me han ganado de buscar un puto tutorial Porque esa parte ya No le entiendo No le entiendo a esa puta parte Voy a buscar Te lo estoy buscando Ok Güey, es que es una mamada, güey Por dónde vergas es A ver A ver Era por ahí Era por ahí Pero esta pendejada no lo jaló Era por ahí Por la derecha Pero esta pendejada no lo jaló Ya, sí Ya vi Ya vi Ya vi Era por la derecha Agarrar el tubo ese Y pues Me imagino que brincar Para Para lo que sigue Oh, hijo de su puta madre Güey, no sé por qué falla eso Le doy doble clic Y no jala Mira, guacha Y no jala jajajajaja su raputa madre we Ya Ya se acabó la música Ya se acabó la música Me imagino que ya no me está correteando Puta madre, puto nivel Mierda Puto nivel mierda Ahí viene Ahí viene Que virga Que virga Espero que no me Espero que no me regrese hasta donde tengo que correr Espero que no me regrese hasta donde tengo que correr A ver En la parte esta No me acuerdo que más era No me acuerdo que más tenía que hacer Era aquí Y no me acuerdo que más Otra palanca verdad Otra palanca Ajá Era otra palanca Pobrecita Pobrecita No le tocaba, carnal Literalmente no le tocaba Es eso ¿Y ahora qué? Ya, por favor, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que hacer algo aquí abajo O sea, ya maté a la boss Como quien dice Aquí no sé qué tengo que hacer Voy a subir Voy a subir, voy a subir y ya Eso pasa cuando no tienen sub, gente Claro que sí, mi gente Mi gente, mi gente Pues por acá, ¿no? O por acá No, por acá no No mató a inocentes Ay, no Qué chinga, qué chinga ¿Cómo se dice? Que se vaya la luz Y esa pendejada con su puta madre Ahorita me gusta Para que se vuelva a ir la luz Hijo de su puta madre Ay, güey ¿Aquí qué es? ¿Cómo cuánto me queda de juego, güey? La tercera la vencía Sí, ya la tercera Sí, se me va otra vez Ya, pues ahí la dejo Pues porque sí Porque sí quiero Si tengo planeado ver el capitulito ¡Epa! Mira mi amiga 24-31 ¿La mataste? Bien Voy a llevar el tren Tenemos que ir Poquito Ya, poquito Ok ¿Qué tengo que hacer? Me dio un código Ah, pues ya tengo que activar el tren No, ya no me falta más Ya no me falta nada Activamos el tren Activamos el tren, mi gente Activamos el tren, mi gente Mi gente Activamos el tren, mi gente Puta madre ¿Cómo tengo que salir? Vamos activando ese tren, mi gente Puta madre ¿Por dónde tengo que salir? Ah, mira Ah, esa madre Sí, sí, sí Salgo por aquí, ¿no? Claro Puta madre Más misiones No, por favor Ah, ok Muy bien Así sí me gusta Así sí me gusta Pues activo el tren No sé Creo que no me falta nada Las tres luces verdes Ya están Ajá Press tab to view Train código Ah Ok, 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 ok Conejo Conejo Venga, tu madre ¿Qué le moví? Conejo Conejo Taco Gato Muchacha Conejo 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 Gato Mucha Que verga ¿Cómo Cómo los muevo entonces? Ah No, no, no No, no, no Ajá Conejo Esta madre Gato Muchacha ¿Está bien? Si lo hice bien, ¿no? Si lo hice bien Conejo Esa madre Gato Muchacha ¿Está bien? Conejo No, pendejo Así no Es Conejo Esta madre Gato Muchacha ¿Por qué me lo da como mal? ¿Por qué me lo da mal? Conejo Conejo Taco Gato Muchacha Conejo Gato Esta madre Muchacha A ver, voy a poner los otros códigos primero Voy a poner los otros códigos primero Rojo Amarillo Rojo 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 Amarillo Rojo Azul Así no Ya, 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 ya Y los números 24 31 No Puta madre La cagué Ah Tienen que ir en el orden Tienen que ir en el orden Gato Pongo primero A esta madre Ajá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y los números Ahora ¿Cómo le hago? 24 34 21 24 24 24 31 No A ver, a ver, a ver Creo que los colores están mal Rojo Amarillo Sí, sí, sí Están mal Rojo Amarillo Rojo Azul Creo que era Sí, rojo Azul Eh ¿Y cuál será el? El 24 31 Este es 24 31 ¿Y ahora qué? ¿Y este tren para dónde me lleva? ¿Y este tren para dónde me lleva? Al infierno Al infierno Al infierno Al infierno I salió I fue tan fe Me dejó de volver en ese caso. Pero tú me salvaste. Tú eres perfecta. Tienes perfecta para perder. Me desculpe. No puedo dejar de que te descanse. Nunca conocí a alguien como tú. ¿Sabes cuánto tiempo he estado en ese caso? Bueno, demasiado tiempo. Tengo mucho tiempo para pensar y reflexionar. Tengo tiempo para saber exactamente lo que haría en la libertad. Nosotros vamos a hacer cosas correctas. Las cosas terrible han sucedido. Pero sé que lo que necesito que te haga, tú eres capaz. Nos vamos... ¿Qué? ese pez es mas rapido a la verga voy en vergiza wey voy en vergiza ya 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 stop train ah bajaleo verga me mori pues canon no creo que era canon creo que era canon creo que es canon ay así está bien creo que me lo pasé si ya va a haber pubi playtime 3 obviamente no os lo pasan flores te dije que no en dos horitas no lo pasamos te dije yo te dije si yo no te dije dos horitas de las siete voy a la verga ahí está flores ahí está ahí está hijo de su puta madre en dos horas en menos de dos horas ay hijo de su puta madre ay hijo de su puta madre me pasé de verga si me mame si me mame a la verga si me mame pero ahí está fleones pero ahí está fleones ahí está solo que fueron cuatro dos cuatro es la misma es la misma no os preocupéis no os preocupéis pero ahí está pero ahí está GG GG los créditos no valen verga así que puta madre no puedo quitar los créditos y vamos a ver la rosa o no que hora es 11.43 ahí está el control dice que 12 minutos así que no tardaste tanto no no me tardé tanto mira quito esta madre hijo de su puta madre me pasé de verga si me pasé de verga la neta va a quitar esta madre la categoría porno no Gracias.